Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que oís anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Noche de paz Noche de luz Tiene sueño Jesús Virgen pura velándole está Entre arrullos dormidito ya Silenciosos venid Silenciosos venid Noche de paz Noche de luz Pequeñil es Jesús Y es el Dios de su primo poder He hecho carne a la débil mujer Hombre y Dios redentor Hombre y Dios redentor Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río por ver a Dios nacer El niño Dios es tan pobre El niño Dios es tan pobre Que no tiene ni cunita Tres angelitos del cielo La van a hacer con pajitas Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Y no poseo más que un viejo tambor Baja hasta el valle que la novieja Ropopo fom En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, roopopompón Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Su ronco acento es un canto de amor Su ronco acento es un canto de amor